Doña Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Rai Lama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza literalmente. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran... La concentración del poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los... Las leyes antilapados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx. Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y a los que nos sintonizan por Facebook Live. Es un gusto para mí volver a compartir este espacio con todos ustedes y darles la bienvenida de Nueva Cuenta a una emisión más de Solo Negocios Radio, en este espacio que se nos brinda a jóvenes estudiantes universitarios para platicar sobre algún tema en este ámbito económico financiero. Y, pues, es un honor para mí presentar a las personas que el día de hoy estarán con nosotros en el programa. De Nueva Cuenta, pues, son personas que ya habían estado compartiendo este espacio anteriormente. Vanessa, buenas tardes. Qué gusto que nos puedas acompañar de Nueva Cuenta. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes y realmente un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y que buena estar aquí en este espacio. Y, pues, de igual manera, David Moreno, como ya es costumbre, tenerte por acá todos los viernes. Hola, Esmeralda, pues, es un placer compartir este espacio con ustedes y, pues, aquí estamos en otra emisión de Solo Negocios Radio. Bueno, y, pues, de igual manera, es un gusto para mí saludarlos de nuevo. Mi nombre es Lizeth Flores, estudiante del TEC de Juárez y para mí es un gusto tenerlos a ustedes compartiendo este espacio de nuevo conmigo. Y, pues, sobre todo, darle la bienvenida a esas personas por las que estamos aquí, que son todos nuestros oyentes, todas las personas que nos sintonizan viernes a viernes. Y, pues, en esta ocasión venimos con un tema diferente, con un tema que esperamos que sea de su importancia. Y, pues, sobre todo, para platicar nosotros tres y dar nuestra opinión, nuestro punto de vista. Y, sobre todo, que ustedes se lleven algo bueno de esta transmisión. Y, pues, el tema del día de hoy es inversiones de bajo riesgo en los milenials. El tema, pues, va un poquito más enfocado a esta generación, jóvenes de entre 20 y 25 años que son considerados que forman parte de esta generación milenial. Y, pues, sobre todo, platicar un poco sobre puntos de inversión, de ahorro, en qué comenzar a invertir si es por primera vez. Y, sobre todo, pues, los riesgos que conlleva una inversión. Y, sobre todo, pues, darles algunas opciones de invertir en proyectos, en negocios y temas. Y, pues, sin más preámbulo, comencemos con este tema. Bueno, Vanessa, si nos haces el honor. Sí, sabes que es realmente un tema muy importante y muy interesante, ya que, pues, algunos estudios han hablado acerca de estas generaciones. ¿Qué definen este tipo de generaciones? Tal vez, baby boomers, muchos los conocemos, los milenials, la generación Z. Los estudios hacen que, bueno, dicen que las generaciones, pues, son definidas por un conjunto de personas que comparten ciertas características. Los milenials son personas que son nacidas de los años 1981 a 1996. Y, realmente, son personas que tienen características muy peculiares y que las comparten entre ellos. Por ejemplo, son personas que son hiperconectados, que pueden realizar varias tareas a la vez. Son consumidores exigentes, no se conforman con cualquier compra. Y, también, son personas que buscan el éxito profesional. Realmente, esta generación se identifica por crear un emprendimiento, pero no cualquiera de este emprendimiento, sino que, realmente, es un emprendimiento tecnológico, ya que aprovechan todo lo que tienen a su alrededor y lo hacen de manera exitosa. Además, pues, comparten varios valores, como que tienen esa sed de aprender, de combinar el desarrollo de procesos arcaicos con nuevas innovaciones y, así, ellos generan nuevas oportunidades. De hecho, pues, como dice, pues, tú, el comportamiento de aquí de los milenials es muy diferente a lo que viene siendo, pues, la generación X o los baby boomers. Porque los milenials ya tienen un comportamiento más arcaico para las inversiones sustentables. O sea, ya no se preocupan tanto por su ambición, sino es que se preocupan más por lo que viene siendo este tema de la empresa. O sea, sustentablemente responsable, el medio ambiente, pues, aquellos temas ya más ecológicos y verdes. Y, bueno, ya entrando un poquito, bueno, en contexto de lo que viene siendo el comportamiento de esta generación, de las personas que son consideradas como milenials, hay que también entrar un poquito al tema del comportamiento de la generación milenial en cuanto a las inversiones, ¿no? Sabemos que generaciones pasadas no se llevaban a un mismo comportamiento al momento de invertir y, sobre todo, pues, la sociedad y los tiempos son muy cambiantes, ¿no? Esa diversificación en cuanto a problemáticas sociales, problemáticas ambientales, problemáticas gubernamentales, pues, hacen que las generaciones vayan cambiando y hacen que las decisiones vayan tomando un rumbo diferente, ¿no? Y esto, pues, se ve muy notorio en cuanto a las inversiones, ¿no? No podemos invertir, a lo mejor, en un proyecto, en un negocio que hace 10 años era muy rentable, pero ahorita en estos tiempos o ya desapareció o ya casi nadie está apostando por ello. Entonces, vamos a ir viendo un poquito cómo es el comportamiento inversionista de estas personas, ¿no? Muchas veces nos topamos con la típica persona o con el típico emprendedor que te llega un mensaje por redes sociales, te contacta y que es lo que te dicen, invierto en mi negocio y en tres meses vas a ver las ganancias, ¿no? En tres meses vas a ganar 100 mil pesos o vas a ganar el triple de lo que estás ganando ahorita en tu trabajo. Pero, pues, realmente, no, no, son ideas, este, muy, muy vagas, a lo mejor muy, muy al aire decir que, pues, en tres meses se recupera una inversión que, pues, claro que no, ya lo sabemos. Entonces, hay que, hay que analizar, este, un poquito el comportamiento que tienen estas personas. Como lo mencionábamos antes, esta generación se caracteriza por ser muy proactiva, por estar en busca constante de nuevos proyectos, en busca constante de, bueno, ¿qué más hago para que me genere un rendimiento? Para que me genere el dinero que yo, que yo espero. Pero, pues, a lo mejor en su contraparte este punto lo pudiéramos ver como, pues, un poquito de debilidad y que pone en bastante riesgo al momento de invertir, ¿no? Por lo mismo de que son personas que están siempre en busca de más, suelen no tener tanta paciencia y suelen no esperar tanto tiempo para, para ver, pues, esos rendimientos, ¿no? Bueno, son, son, son un poquito predecibles, de cierta manera, estas personas, de, bueno, si en tres meses no veo resultados, ni modo, voy y busco algo más que sí me genere lo que yo estoy esperando. Y, pues, no sabemos que, que una inversión puede tardar incluso hasta un año en, en ver esos frutos. Entonces, pues, si gustan comentar sobre el comportamiento de, de, pues, este sector de la sociedad en cuanto a las inversiones. Sí, de hecho, como tú lo has platicado, Esmeralda, pues, se les presentan muchas oportunidades. Pues, algunas, eh, verdaderamente pueden sonar fáciles estas inversiones, pero, pues, realmente estas personas ya han tenido, tal vez, en los años que llevan trabajando, pues, un ahorro, en los cuales, pues, estos, eh, ya han tenido como un plan definido o quieren invertir a estas personas en algo. Es, es, es cuando se les presenta esta oportunidad, pero realmente no saben que, qué decisión pueden tomar, si ese proyecto va a poder generar, pues, ingresos a corto, mediano, largo plazo. Porque, realmente, por más estudios que se han realizado, pues, no hay algo seguro dentro un negocio de que va a realizar una inversión exitosa o que tenga, y aunque sean de bajo riesgo, pues, no existen negocios que sean totalmente seguros. Sí, pues, como ya, como ya lo comentó, pues, pues, Vanessa, los inmigrantes, pues, ya han tenido sus ahorros, ¿no?, en los cuales los invierten, no, no tienen este, esa, ese rendimiento que, que, que tal vez, pues, requieren, ¿no?, o, 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 pues, que, planean tener, pues, a corto plazo, el cual, los, los dicen, no, pues, ¿sabes qué?, pues, no es lo que, lo que, lo que, lo que yo quería, ya mejor, eh, retiró, pues, mi inversión y me voy, pues, pues, a otra parte, pues, pues, a invertir. Como, pues, como, pues, como ya lo comentabas tú, 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 esme, este, lo que, diciendo esto, estos mensajes, ¿no?, por, por redes sociales, ¿no?, de que invierte conmigo y ya en tres meses ya tienes mi, pues, no sé, mil, mil, mil dólares, ¿no? Entonces, estas cuestiones, pues, pertenen a un poco lo, lo, lo subjetivo, porque, pues, este, también, no solo es que, no, por ejemplo, no conozcamos, pues, esta persona, simplemente, eh, pues, no sabemos cuáles son sus rendimientos, ah, sus, sus inversiones, pues, antecedentes, pues, que si ha confiado en, en, en lo que es del, esto, de modo de las, de, de, de las inversiones, no sabemos, pues, si es una estafa, ah, así, entonces, eh, creo, eh, pues, hay que, hay que, hay que, hay que ser más cuidadosos con, con, con el ahorro, porque si lo damos, pues, a otras personas, pues, se nos, se nos puede sumar nuestro poco guardadito que, pues, que tenemos en, ahí, en las diferentes partes. Bueno, eh, vamos a continuar con un pequeño corte, pero, enseguida regresamos, no olvides sintonizarnos por solo Radio Negocios, mil, trescientos amplitud modulada. De igual manera, por Facebook Live, seguimos en transmisión en vivo. Eh, y, bueno, como seguimos aquí, eh, en, en la transmisión en vivo, vamos a, pues, a continuar con, con este tema en lo que regresamos, el corte, eh, en la radio, ¿no? Eh, realmente, eh, el comportamiento de, de, de esta generación, o el comportamiento, pues, un milenial radica en algo muy, como, muy semejante a lo que están ustedes diciendo, ¿no? Se fijan metas, pero se fijan metas a un corto plazo, eh, en cuanto a las, a las inversiones, ¿no? Eh, si bien conocemos, o sea, que, pues, los integrantes de, de esta generación, eh, se enfocan en esos objetivos, pero realmente, o en su generalidad, lo establecen en un plazo no mayor a, a diez años. Que, pues, que realmente hay que pensar en eso, o sea, las inversiones, las inversiones siempre hay que tenerlas en una visión a un largo plazo, que vaya más allá, y que sobre todo nos den esa solvencia económica, pues, cuando ya estemos en, en etapa de retiro, por así decirlo, ¿no? Sí, Irene. Sí, pues, como yo dije. Perdón, eh, sí, como tú comentabas, Esmeralda, o sea, realmente hay muchas ventajas en, en el momento de invertir entre los 25 y 35 años, que son las edades en las que se encuentran, eh, esta generación, de 25 a 35 años, realmente son muchas ventajas, como comentabas, pues, puede existir un riesgo, pero hay mucha oportunidad de que si existe un error, o tal vez existe ese riesgo, tal vez muy alto, pues, pues, hay manera de que nosotros podamos aprender y, y que, y mejorar en esas inversiones que nosotros tenemos. No sé, pues, 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 Ya los que cotizamos a partir del 97, pues ya no vamos a tener una pensión tan remunerada, ¿no? Por medio de nuestra pensión, se estiman que nuestra pensión será de 2.300, no, desde 1.300 a 1.700, es un aproximado. Entonces, pues sí, es por eso que la tendencia de los milenios, de la generación Z, pues hemos optado por ya medidas más cautelosas de invertir, de cuidar nuestros ahorros, porque... Bueno, ya estamos de regreso en la transmisión para las personas que nos sintonizan por radio y para aquellas personas que apenas nos están sintonizando, pues en breve resumen, el tema que estamos tratando el día de hoy es las inversiones de bajo riesgo para los milenios. Y lo que comentábamos anteriormente, pues, era el comportamiento inversionista de este tipo de personas que conforman esta generación, ¿no? Y cómo su comportamiento, pues va muy encaminado, va muy arraigado al resultado que tengan de las inversiones. Estas son las cuestiones que estuvimos manejando antes del primer corte de esta transmisión para las personas que apenas nos están sintonizando para ponerlos un poquito en contexto. Y de igual manera, como lo comentaba, realmente, pues, el invertir empieza también mucho antes, ¿no? No es solamente cuestión de un día a otro decir, bueno, voy a invertir 100 mil pesos en un negocio, en un proyecto de un amigo. Bueno, tengo que analizar y tengo que calcular determinadamente si el negocio debe ser rentable, realmente si no hay probabilidad de que haya endeudamiento. Son muchas cuestiones, muchos aspectos que uno como inversor por primera vez debe tomar muy en cuenta. Claro, claro, y cabe destacar en esto que no es necesario ser experto en un tema financiero. No es necesario tener una amplia experiencia en estos temas, pero eso no nos impide que nosotros podamos ir indagando, investigando, sobre todo para disminuir el riesgo de pérdida de nuestro capital, ¿no? Que a final de cuentas es una variante que siempre va a estar presente ahí en las inversiones. Entonces, no hay un producto financiero, no hay un proyecto que nos garantice que no va a haber pérdida, ¿no? Claro que hay que destacar que hay negocios o productos financieros que tienen un porcentaje menor de riesgo de pérdida monetaria, pero pues siempre hay que saber medir el riesgo, no tener la idea de, bueno, voy a invertir y siempre voy a ganar, porque ese es el riesgo seguro al que todos estamos expuestos al momento de nosotros querer invertir. Exacto. Y muchas veces pensamos siempre en las ganancias. Tal vez nosotros nos presentan un proyecto o una oportunidad en la cual nos dicen, estas van a ser tus ganancias y realmente pues nos proyectamos a largo plazo, pero de hecho existe un mayor riesgo cuando la rentabilidad es mayor. Entonces, lo que caracteriza mucho las inversiones de bajo riesgo en nuestras inversiones, pues es que nosotros pues nos damos nuestra inversión, es muy baja la inversión y también las ganancias son menores, pero suelen ser más seguras que a diferencia de que nosotros aportemos pues la mayoría de nuestro capital o realmente una suma de dinero muy grande. Por lo cual, como comentabas tú, Esmeralda, no existen empresas, proyectos que digan, están realmente asegurados de que no habrá un riesgo, sino que siempre existe un riesgo, ya sea bajo o muy alto. Pues si bien es cierto que hemos tenido una mentalidad para pensar en lo que dicen las ganancias, ¿verdad? Pero no pensamos a veces en las pérdidas, porque pues no, como que no, todavía esa duda, ¿no? De que, ah, pues cuando tú vas a perder, ¿no? Pues mejor pensamos en lo que vamos a ganar. Sin embargo, aquí es donde los millennials pues se han hecho más cautelosos, porque según un estudio de INEGEN, cuatro de cada diez de esta generación tiene un sueldo por arriba de los diez mil pesos. Es por ello que optan por tener su dinero más conservado, más guardado, y restringir las inversiones de, pues de mayor riesgo, ¿no? Este, aumentar este, pues como tú lo decías, es diversificar sus inversiones para tener una mayor rentabilidad, pero con un mayor riesgo para que este riesgo, pues, se vea contraído por las diferencias, por los diferentes tipos de inversiones que existen en tu, en el portafolio de inversión. Un punto que acabas de mencionar hace unos momentos, sobre las ganancias que tienen, pues, en general, no nada más los millennials. Me permite hablar en general de cualquier persona que quiera invertir. Previamente a la inversión, pues, sabemos que está el ahorro. No, no lo podemos pasar por alto. Ahora sí que si no, o sea, no se puede invertir sin ahorrar. Realmente no es que vayamos a invertir, por así decirlo, 50 pesos, 100 pesos. Si realmente queremos invertir en un buen proyecto, o sea, por lo regular, se invierte en cantidades grandes, ¿no? Pero aquí va mucho de la mano con el ahorro. Y aquí es un punto muy importante. Por la cuestión de que no todos tienen la cultura del ahorro. No todos son responsablemente financieros con sus ingresos. Y eso creo que todos lo tenemos muy claro, ¿no? Y sobre todo cuando, pues, vaya, formamos parte de una generación que apenas está, a lo mejor, ingresando a este mundo laboral, que apenas está egresando de sus carreras. Y que a lo mejor se tiene la mentalidad de que el trabajo que tenemos en estos momentos nos va a durar para toda la vida. Pero algo que es muy seguro es que todo en esta vida es incierto. Entonces, desde mucho antes, desde una temprana edad, hay que comenzar por ir aplicando y fomentando en nuestras actividades diarias la cultura del ahorro. Si recibimos, bueno, si las personas que no trabajan, si reciben a lo mejor este dinero por parte de sus padres, un apoyo monetario, bueno, obviamente no vas a ir a gastarte toda esa cantidad. Sabemos que lo mínimo del porcentaje recomendable para comenzar a ahorrar es de que todos tus ingresos, como mínimo, un 10% se destine a, pues, a un fondo de ahorro, ¿no? Un fondo de emergencia que nos resguarde de cualquier situación que se nos presente de imprevisión, ¿no? Entonces, pues, debemos de entender, ¿no?, la importancia del ahorro y sobre todo debemos de tener muy en claro por qué estoy ahorrando. No nada más también es ahorrar para tener más dinero, sino, bueno, tengo una meta o tengo este proyecto para cinco años, necesito tal cantidad. Bueno, ya en base a eso, pues, yo voy a saber qué porcentaje de mis ingresos voy a tener que estar separando para cumplir esa meta y así, pues, poderla cumplir, ¿no? Y sobre todo poder invertir en esos casos, ¿no? Pues, o sea, si no sabemos mucho de finanzas, acercarnos con un consejero financiero que nos dé una opción más óptima de cómo comenzar a ahorrar y sobre todo que nos pudiera dar algún consejo de cómo comenzar a invertir. Exacto, Esmeralda. De hecho, pues, todos nosotros tenemos siempre alguna meta a corto, mediano, largo plazo y, pues, para poder lograrlas, la mayoría de estas, pues, es muy importante ahorrar. Como tú mencionaste, poder agarrar un poquito o un porcentaje de lo que nosotros ganamos en nuestro trabajo, de nuestros ingresos y muchas veces nos ponemos nosotros mismos obstáculos de que nosotros pensamos que las personas con dinero pueden ahorrar porque ellas tienen un poquito más de recursos, pueden subsistir, sí, pues, tienen un poquito, sí, agarran un poquito de sus ingresos y pueden vivir con lo que les queda. Pero realmente en México y en general también en el mundo existen jóvenes que no tienen esa cultura de ahorrar. De hecho, un estudio de cuatro de cada diez jóvenes solo respondieron que es probable que hagan ese ahorro. O sea, realmente no se tiene esa cultura de poder ahorrar para poder pensar en un futuro de nosotros. De hecho, y además de ese porcentaje de los encuestados, realmente no pusieron como objeto o como inversión algo, pues, realmente útil, sino que la mayoría era que se iban a comprar ropa, que tal vez iban a usar productos de tecnología en viajes o artículos del hogar. Por lo cual es muy importante saber primero ahorrar, pero también usarlo de la mejor manera. Sí, efectivamente. Por así mencionarlo, pues, el proceso de inversión comienza con una planificación, ¿no? Y, pues, para ello esto requiere de información, ¿no? Pudiéramos decir que los milenials son considerados como unos ávidos recolectores de la información y es una ventaja. ¿Entienden? O sea, por las características que cuenta este sector de la sociedad, las personas en un futuro van a ser las que más invierten. También las que más riesgo tienen de perder en esas inversiones. Y aquí entrando ahora sí a los medios tecnológicos, ahora ya todo está a nuestro alcance. Ya podemos usar estas herramientas digitales a nuestro favor para hacer una amplia recolección de toda la información previa, antes de invertir, estar conscientes sobre todo de los problemas que competen al mundo, que competen a la sociedad, que nos competen a nosotros como personas. y de ahí, bueno, ya saber o encontrar una solución de, bueno, o sea, estos son los problemas que tengo al enfrentarme. Bueno, yo ya hice una previa investigación y así es como se va formando este comportamiento de las personas, ¿no? Y pues sobre todo entender que, pues a pesar de que los millennials tienen o tenemos considerándonos grandes expectativas, pues hay que también estar preparados pues para asumir el riesgo necesario y sobre todo salir de ello. Y pues con esto pasamos al segundo corte. No olvide sintonizarnos por Solo Negocio Radio 1300 AM Amplitud Modulada. Seguimos en sintonía. Y pues de igual manera aquí seguimos en sintonía por Facebook Live. Seguimos con esta plática. Les comentaba, ¿verdad? Que siempre hay que estar preparados pues a asumir el riesgo necesario ahora sí que de alcanzar los sueños a la plática. Y bueno, notas que estaba leyendo hace unos días, me encontré con un dato que se me hizo bastante, pues, peculiar, ¿no? También volviendo a las encuestas, que nos arrojaba un resultado que nada más del 64% de, pues, de la población de estas personas considera que cuenta con una seguridad financiera, ¿no? Pero recordemos que, bueno, la seguridad o la solvencia económica pues va un poquito, ¿no?, más allá. Es cuestión de ser responsables y sobre todo de no... Y esto es un consejo como muy general, ¿no? Es un consejo que a lo mejor todos debiéramos de aplicar o debiéramos de tener conocimiento de ello. ¿En qué invertir? Tener muy en cuenta las opciones de inversión y sobre todo si es la primera vez que invertimos. Por lo regular, lo que viene siendo de los 20 a los 25 años, ya uno toma la decisión de ir independizándose, ¿no? De tomar un rumbo diferente en nuestras vidas, tener un hogar propio, tener ya un trabajo estable, no andar sufriendo de carencias sobre todo. Y esa es una de las opciones, ¿no?, que nos dan esta... Bueno, que nos dan como opción de inversión, ¿no? Pero, bueno, yo les pregunto a ustedes que pudieran a lo mejor... Bueno, Vanessa, no, David, sí entra en los millennials. Vanessa es una generación un poco más joven que nosotros. ¿Por alguna vez han pensado en invertir o han indagado un poco en los riesgos que pudieran ustedes vivir al momento de invertir o en qué han pensado en invertir? Los escucho, chicos. De hecho, fíjate que, bueno, este... Oye, pues, no, pues, soy tan viejo, ¿eh? Entonces, este... Pero se cuenta que, si, por ejemplo, me parto, pues, sí, si me he llamado a esta... Esa atención, pues, invertir de... Pues, de generar un ingreso extra, ¿no? Entonces, de hecho, pues, ya como experiencia personal, ya tuve la oportunidad de, pues, invertir. Recuerdo perfectamente mi... Pues, mi primera oportunidad, ¿no? Fue precisamente en lo que es las materias primas. Entonces, recuerdo que, pues, yo no sabía... No sabía lo que era esto de las inversiones. Entonces, lo que fue es que, pues, yo me lancé así, así, tal cual. Y que, no, pues, este... Yo sin hacer un análisis técnico, un análisis fundamental, Entonces, este... Pues, invertí, pues, en X materia prima. Y lo que fue es que... Pues, ¿no? Pues, como principiante, ¿no? Pues, perdí todo mi capital, ¿no? Todo lo que he invertido, hasta, pues, hasta tuve que pagar. Porque, pues, perdí todo hasta salir... Perdiendo de mis inversiones, ¿no? Este... Esto por no... Por no más ser informado, por no indagar más, por no... Este... Esta... Esta materia de... Pues, el ahorro, ¿no? De... Pues, de... Ya de perdida. Tiene reahorado, pues, ahí ya mi fondo de... Pues, de emergencia. Saqué de ahí para, pues, pagar este... Pues, las... Pues, mis... Mis... Mis números rojos. Pero, pues, eso no me detiene, ¿no? Eso lo que... Eso... Incluso uno, pues, a... Pues, a... Pues, pues, investigar... A mantenerme más... Más informado. Bueno, regresamos a esta transmisión más de Solo Negocios Radio, con el tema de inversiones de bajo riesgo para Millennial. Y hace unos momentos, antes de nuestro segundo corte comercial, hablábamos acerca de la importancia y la relación tan arraigada que tiene el ahorro y las inversiones. Y platicábamos también sobre si nosotros hemos pensado en invertir, en qué se puede invertir. Y, pues, bueno, ya entrando de lleno a lo que es el punto de inversiones de bajo... Bueno, opciones de inversiones para los millennials. Tenemos dos opciones que realmente, a consideración mía, son fundamentales, ¿no? Y, sobre todo, cuando ya empieza esa etapa de querer independizarse, de querer hacer una vida propia. Y, sobre todo, pues, de tener esa mentalidad, ¿no? De, bueno, yo quiero seguir mi camino, ya quiero experimentar nuevas situaciones, como es el vivir solos. Y aquí entran, ¿no? Dos opciones bastante viables, por así decirlo, y bastante importantes para invertir en un principio. Es invertir en nuestra propia persona, en nosotros, en conseguir esa estabilidad económica, que eso es lo que nos va a permitir poder invertir en grandes proyectos a futuro. Que el primero de ellos, pues, es en bienes raíces, ¿no? Realmente, realmente pudiera ser considerado una de las primeras inversiones para este tipo de... Bueno, para la sociedad en general, ¿no? Como primera inversión, el conseguir una casa, que realmente, pues, es costoso. Y se dice que parte, bueno, el 50% de nuestros ingresos se van destinados a ello, a la inversión de la compra de una casa. O, en ciertos casos, pues, a la renta de una casa, ¿no? Que es ahí donde estamos invirtiendo, bueno, en un bien, en un bien material, que a final de cuentas va a ser a un plazo de más de 10 años, ¿no? Es algo que siempre lo vamos a tener ahí y que es una inversión de cierta manera segura, pero que también hay que saber cómo invertir para no gastar de más en una vivienda. Y como segundo recomendable de inicio y sobre todo a futuro, pues, es en un plan de jubilación. Y sobre todo nosotros que con todo esto de las pensiones, cambios nuevos y demás, pues, lo debemos de tener muy, muy en consideración, muy en cuenta. Y sobre todo, tener en consideración estos dos aspectos, ¿no? Que a lo mejor dentro de la jubilación, pues, se nos presenta una oportunidad de un negocio propio, que de ahí vamos a sacar los rendimientos para esa solvencia. Ya cuando tengamos más de 60 años, que ya decidamos retirarnos, que decidamos ya a lo mejor dejar un trabajo, pero tener un negocio propio. Y sobre todo la parte de los endeudamientos, si realmente queremos llegar económicamente estables a un largo plazo, hay que evitar a toda costa los endeudamientos. Así que es un factor que nos retrasa bastante en nuestras inversiones. Si tratar lo menos que se pueda pedir préstamos o endeudarnos, sobre todo si sabemos que no vamos a poder cumplir con ese endeudamiento. Que no vamos a poder cubrir ese gasto y que a lo mejor se va a hacer, se va a llegar a ser un poco más grande conforme avance el tiempo, ¿no? Y otro, pues, que esto va un poquito más ahorita a los millennials, ahora sí que es un tema trending topic entre la sociedad, ¿no? Sabemos que han surgido nuevos cambios y uno de ellos que es muy, muy, muy notorio, pues es el irnos preocupando más por nuestro medio ambiente, ¿no? Por optar en energías renovables, en el reciclaje, estar optando por invertir, que realmente, pues, es una apuesta, ¿no? Es una apuesta el estar invirtiendo, invertir a lo mejor en negocios verdes, en economía verde, en la economía circular, que es algo que se ha estado volviendo tendencia y que lo hemos visto por todas partes, ¿no? Que paneles solares, productos con materiales reciclados, que realmente han venido a generar un boom, un cambio bastante, bastante notorio y que ya ahorita como que todo mundo quiere estar optando por ese tipo de negocios, ¿no? Estar invirtiendo ahora sí por cuidar y por tener un mundo más limpio, un mundo a futuro. Sí, y pues recalcando realmente el segundo plan o inversión que mencionaste, Esmeralda, acerca del plan de jubilación, como muchos de los jóvenes y ahorita que estamos hablando de los millennials, pues realmente la mayoría trabajan y se sustentan del día a día. No hay algo que piensen, la mayoría no piensa tal vez a futuro o dicen que tal vez, o pensamos que estamos demasiado jóvenes para pensar, pues en años que todavía faltan por llegar, pero realmente según, como dice aquí un estudio de la empresa Ernest, pues los millennials son personas o esta generación que no están pensando en este ahorro de jubilación, ya que pues la mayoría, como mencioné, el 50%, está trabajando del día a día. Y como es importante desde ahorita ponernos un plan de ahorros, un plan de jubilación, para que pues en un plazo, a largo plazo, pues no estemos preocupados. También otras, otras inversiones de las cuales yo investigué y realmente se me hicieron muy interesantes, son algunas plataformas, como hemos visto, pues la tecnología siempre está en constante cambio y estas plataformas de crowd lending permita que nosotros los jóvenes invertir en empresas en un tiempo de un plazo corto y que estos rendimientos sean altos y que los de un banco. También otra medida, otra inversión son los fondos de inversión. ¿En qué consisten estos? Pues son sociedades o instituciones que reúnen el ahorro de varias personas para que éstas participen en acciones de alguna sociedad o de dicha sociedad. Y se puede empezar desde inversiones de pequeños dinero, por ejemplo, dice aquí el estudio de Conducef que se puede empezar desde 5 mil pesos o depende del ahorro que tú tengas. Sí, de hecho, ahora que tú, que tú mencionas eso sobre lo que, lo que, lo que, lo que somos una inversión, pues ya aquí entran las inversiones sustentables, ¿no? Que la tendencia que, pues que, que han mostrado aquí, ¿no? Pues esta generación, este, están como los, los, los productos orgánicos, por ejemplo, este, el otro día estaba viendo una nota donde ya hay varias empresas creadas por esta generación que se encargaron, que se encargaron de hacer maquillaje con, con productos orgánicos, hacer este, transformar lo que, pues las llantas en obras de, pues, de arte, los, 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 los buenos verdes también, también es otra opción aquí de, de, pues, sustentable. Y, pues, este, también lo que, lo que viene siendo este en el sector salud, en el sector de las, de las, de, tecnologías que, pues, que constantemente están en cambio, ¿no? Todos, todos, todos los días, este, este, ah, de hecho, el otro día estaba viendo una nota que gracias a la pandemia, eh, pues, aquí en México, eh, 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 la, 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 la tecnología avanzó tres años en, en cuestión de, de dos meses. O sea, avanzó, pues, pues, bastante, que gracias a la pandemia. También esto puede ser, este, como que un, un giro, pues, para las inversiones de, de, de los milenials. También otro, 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 otro tipo de inversión son los, los pagares. Estos, esos, esos pagares, pues, este, ya hay, hay, este, son con los bancos, con diferentes instituciones financieras. Y también, pues, están los préstamos, los préstamos por, por estas, este, de aplicaciones, ¿no? Estas apps, como son Dopa, ¿no? Dopa, este, Dopla, este, tú puedes invertir desde los cinco mil, este, pesos por, 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 por un préstamo. Y ya tienes, este, ahí tú, su rendimiento ya, ya muy seguro. Bueno, pasaremos a nuestro último corte y regresando de él, vamos a concluir con este tema sobre las ventajas, algunos consejos y recomendaciones para poder invertir. Siga sintetizándonos que seguimos más con este tema. Y siguiendo, pues, con este tema aquí, eh, en la transmisión, eh, realmente las inversiones hay que verlas como una manera de ganar. Más que un egreso de, de nuestro dinero, hay que verlo como una inversión que nos va a rendir frutos a, a beneficio, ¿no? Es por eso. Ahora sí que se queda muy bien aquí la frase de calcular las cosas fríamente, ¿no? Bueno, eh, no nada más invertir en un negocio porque esté de moda, sino realmente ver si lo que vamos a invertir va a ser a futuro. Porque lo que queremos es eso, ¿no? Que las ganancias sean, sean largas. No nada más sea por temporada en un proyecto o en una, pues, en una idea de, de negocio que nada más esté en moda por temporada. Pero también vamos a ver, eh, pues, la contraparte de esto, ¿no? Bueno, si los milenios tienden a, a invertir, son una generación que se prevé que van a ser de, de las generaciones que más van a apostar por invertir. Pero no olvidemos, eh, ahora sí, ese porcentaje o las personas que tienen la mentalidad de, bueno, si invierto, lo más probable es que vaya a perder, ¿no? Son ahí cuando se nos presentan los principales miedos que nos alejan de las inversiones, que a final de cuentas, eh, si sabemos cómo hacerlo y sabemos en dónde hacerlo, eh, los frutos van, van a surgir, ¿no? A lo mejor no en los primeros meses, pero, pues, si detenidamente van a ir rindiendo frutos. Y es así, pues, donde van estos miedos, estas cuestiones que nos detienen un poquito a decidir o a tomar la decisión de, pues, de invertir, ¿no? Que realmente, eh, de los principales que nos pudieran, eh, presentarse, pues, son posibilidades de pérdidas económicas, que es lo que, lo que les comentaba hace unos momentos. Y la, la ideología, ¿no? De que si no soy millonario, eh, no obtendré resultados, ¿no? Si no tengo mucho dinero para invertir, pues, no puedo invertir. Y también, una que les mencionaba hace, bueno, en un principio, es decir, si no cuento con un conocimiento financiero amplio o muy fuerte, pues, seguramente voy a, voy a fracasar en mi inversión. Que realmente son pensamientos que, sobre todo por la falta de información y la falta de experiencia, es lo primero que nos viene a la mente, ¿no? Oye, vamos a invertir, no es que voy a perder, no sé invertir, no sé qué porcentaje invertir, no sé cómo hacerlo. Y, pues, vamos a tocar un poquito estos temas, ¿no? Y, pues, regresamos al aire en la transmisión de la radio. Bueno, seguimos con este tema y, pues, en esta última parte, ya a manera de ir concluyendo con, con el programa, pues, vamos a tratar, ¿no? Eh, lo que viene siendo estos principales factores que nos alejan de las inversiones. Y, pues, adentrándonos un poquito a esos tres puntos que les estaba comentando. Eh, bueno, la posibilidad de las pérdidas económicas es lo que comentábamos, ¿no? Aunque ningún instrumento financiero, pues, cuente con la garantía del 100% de los resultados o que nos va a dar el 100% de las ganancias que nosotros esperamos, nunca hay que cerrarlo. Siempre hay que tener en cuenta de que algunos sí son más confiables y, pues, reducen el riesgo, que el riesgo va a estar presente ahí siempre. Pero, pues, ahora sí hay que aprender cómo a diversificar el monto de, de la inversión, ¿no? O sea, destinarlo, pues, a un instrumento financiero que nos ayude a minimizar ese riesgo de pérdida. Y, sobre todo, que ese instrumento financiero, lo que estemos, en lo que estemos invirtiendo, pues, sea algo que realmente nosotros queremos. Algo que realmente, pues, nos genere ese sentimiento, bueno, nos genere la importancia, ¿no? Realmente hay que invertir en algo que nos guste, sobre todo. Y, pues, si no soy millonario, pues, no tendré resultados. Realmente conocemos muchos casos y hemos oído hablar de muchísimas personas que no necesariamente al principio son millonarios. Realmente, ahora sí que las personas de éxito, pues, empiezan desde cero. Y es lo mismo en las inversiones. No todas las personas que ahorita tienen grandes negocios empezaron invirtiendo grandes cantidades. No hay que saber, más o menos, dependiendo del tipo de inversión o dependiendo del tipo de proyecto en el que nos queramos adentrar. Bueno, va a ser la cantidad que yo voy a invertir y la ganancia que yo voy a tener. Y, pues, la idea más errónea de que si no cuento con conocimientos financieros, fracasaré. Claro que hay que tomar en cuenta de que hay que tener las bases, ¿verdad? Pero poco a poco se va a ir uno aprendiendo. Va uno poder ir adentrándose en este mundo de las finanzas, de las inversiones y demás. Ahora sí, pues, aplicándolo de la práctica a ser maestro. Sí, y como comentabas, realmente muchas personas se dejan llevar por esos miedos de que la inversión siempre resulta algo arriesgado. Tal vez han visto que algunos amigos o que algunos familiares han invertido y, pues, su negocio no resulta exitoso. Por lo cual, mucha gente se queda con ese miedo con la frase de invertir es arriesgado, de conducir un negocio, pues, puede que no me conduzca al éxito. O tal vez otras personas piensan en que invertir se necesita mucho dinero, mucho capital para poder hacer un negocio o una empresa en la cual nosotros deseamos tenerla. Entonces, realmente algo que nos puede ayudar es poder estar informados, como comentabas, tener un poquito más de educación financiera y un poquito de educación en cuanto a inversiones. Y realmente es algo que investigué y que también podemos ver qué tipo de inversiones quedan para nuestra personalidad. Que realmente algo que vi es de que la personalidad influye mucho en las inversiones y también en el tipo de negocio que nosotros queremos. Sí, pues, este, de hecho, exactamente, pues, prácticamente nuestras decisiones y nuestro, nuestro pensar influye en nuestras inversiones, en lo que vamos a invertir, en qué invertir, cómo invertir y hasta, y en cuánto invertir, ¿no? Este, pero, en el ejemplo de las inversiones, este, aquí traigo un dato, un dato muy, muy, muy interesante, que en los rendimientos de las, de las inversiones sustentables, aquí viene siendo que se cobran tres generaciones, que son los millennials, los, la generación X y la generación de los BX. boomers. Entonces, a la cabeza se encuentran los millennials con el 5.8 por ciento de rendimiento en sus inversiones de, de las empresas socialmente responsables. Luego le sigue la generación X con el, con el 4.9 por ciento y, y, y ya, y ya por debajo le sigue la, lo, lo que son los boomers con el 4.6 por ciento. Y, y, y pues, hasta cierto punto puede ser que algunas de las inversiones serían arriesgadas, eh, pero siempre y cuando, este, no, no sepamos, este, eh, no sepamos y no investigamos a qué nos estamos enfrentando. Siempre hay que tener, eh, pues, de, pues, de perdida, eh, indagar un poco en qué, en qué vamos a invertir, en qué personas vamos a invertir, o hasta qué empresas vamos a invertir, porque muchas veces, este, pues, podemos invertir, pero, pues, en, en uno, o, pues, en uno, o tres meses, pues, puede, puede caer la quiebra. Pues, pues, la empresa, ¿no? Que es, que puede ser un, un caso muy extremo, pues, pues, puede pasar. Ahora, este, lo, con el tema del, pues, el ahorro, tenemos ahí muchas, muchas facilidades de, de, pues, de, pues, de, pues, ya con las aplicaciones, con, con la, con las, empresas fintech, ¿no? Que, por ejemplo, este, Fictonic, eh, Finero, son, son algunas de las aplicaciones que nos permiten, pues, ahorrar, pues, a corto, a mediano, y al, y a largo plazo. También, pues, algunas aplicaciones para, pues, para invertir, ¿no? Este, que, que requiere mínima inversión, ¿no? Pues, pues, es el caso de, 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 de los entes directos, ¿no? Que, que requiere una inversión, pues, de 100 pesos, ¿no? Que, que requiere una inversión, pues, de 100 pesos, y, y también, ahí, ahí, dependiendo de, de los instrumentos que, que se come, pues, tu perfil, ahí tú, ahí tú puedes ir buscando. Bueno, eh, y, pues, también, ya por, por cuestiones de tiempo, ya para ir dándole, siempre, al tema del día de hoy, pues, pues, para eso sí, concluimos con, con las cinco, ¿no? Las cinco ventajas que, pues, tienen los milenios al invertir hoy, y, pues, cinco aplicaciones que, que por parte de nosotros les recomendamos para ir comenzando de manera más fácil y eficiente el ir controlando nuestras finanzas personales. Y, pues, es la manera de las cinco ventajas, eh, que nosotros tenemos al invertir en, pues, en esta generación, o invertir a temprana edad, pues, es que se tienen, eh, mejores rendimientos, ¿no? Por la cuestión de que si comenzamos a invertir, eh, en este momento, comenzamos a invertir a temprana edad, pues, contamos con mayor tiempo a nuestro favor, ¿no? Esto, pues, nos permite utilizar a nuestro favor instrumentos financieros, pues, a un largo plazo, o tener la posibilidad de, de lograr una mayor estabilidad económica que nos ofrezca, pues, mejores y mayores rendimientos, ¿no? Entonces, ese lo podemos considerar, ¿no? Entre más nos apresuremos a comenzar a manejar nuestros ingresos, a comenzar a, a un buen manejo de, del destino de, de nuestro dinero, pues, los beneficios van a ser, o se van a presentar más, más rápido, ¿no? Y, uno que realmente es muy, muy notorio, eh, pues, es que tenemos mayor resistencia, eh, al error, ¿no? Eh, el decidir invertir, eh, y que el nivel, pues, sea bajo, sea moderado, sea alto, eh, pero, pues, eso, ¿no? Es evitar el riesgo y a lo mejor en este momento el invertir y caer en el riesgo de la pérdida. Puede considerarse que podemos salir con mayor facilidad de, de esta brecha, ¿no? Como tercer punto, pues, tenemos una gran ventaja, pues, que es la educación financiera, que es más accesible, pues, a nosotros, ¿no? Realmente, gracias a las tecnologías, de medios digitales, tenemos la información, ahora sí que, como luego dicen, a, al alcance de la mano entonces, eh, realmente pudiéramos tener una mayor preparación en cuanto, en cuanto a este tema, disminuyendo, pues, un poquito más, eh, este riesgo, ¿no? Como otro punto, pues, también tenemos una inicia de construcción de, de nuestro futuro, ¿no? Realmente hay personas que comienzan a planear su futuro, eh, muy tarde, y, pues, por lo, por lo consiguiente, ven resultados muy tarde. Entonces, desde esta temprana edad, desde, desde mucho antes, ya hay que comenzar a preocuparnos por la planeación de, de una vida, ¿no? Que realmente es una cuestión, eh, pues, que hay que tomarlo muy, muy a consideración, ¿no? Tomarlo más en serio, porque a final de cuentas, es algo que va a repercutir en, en cómo sea nuestra situación a futuro, ¿no? Y, pues, sobre todo, algo que yo creo que es muy, muy conocido, es, es muy de ley, pues, no hay un monto mínimo para, para iniciar a invertir, ¿no? No es que haya una ley que diga que tengas que invertir 100 mil pesos, 50 mil pesos, realmente todo va en giro a lo que tú quieras invertir, y eso, eso sí es de ley, ¿no? Eh, dependiendo del negocio, dependiendo del proyecto en el que tú quieras invertir, dependiendo de, eh, pues, es el monto que tú vas a estar considerando para, para iniciar. Pero, pues, hay que tener en consideración que ese monto, aunque sea, pues, el monto más mínimo, a final de cuentas, es una cantidad grande que debemos de, pues, ser responsables con esa cantidad y cómo, pues, cómo aprenderla a manejar para, para no perderla y sobre todo para que la inversión sea exitosa, que la inversión que nosotros tengamos planeadas, pues, vaya conforme a eso, ¿no? Que vaya conforme a la planificación previa de una. Y, pues, consiguiente, las cinco ventajas que, que se les recomienda, eh, a todos, claro que hay muchísimas más ventajas, eh, pues, son las aplicaciones, ¿no? Eh, que son realmente aplicaciones que ustedes pueden descargar en su teléfono, son aplicaciones para un mejor y mayor control de, de nuestros ingresos y que de ahí vayan surgiendo nuevas inversiones. Y, pues, de esta manera terminamos una transmisión más de solo negocio radio con el tema de inversiones de bajo riesgo para milenios. Eh, les agradezco muchachos que hayan estado compartiendo este espacio con nosotros y sobre todo agradecer a nuestros radioescuchas. Y no olvides sintonizarnos, darle like a nuestra página y los esperamos en una emisión más el próximo viernes. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en una próxima emisión. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de Internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com. Diagonal solonegocios.mx. Su ella. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Radio Mexicana. Listo, muchas gracias, muchachos. No, muchas gracias. Igual, pues, el próximo viernes, la mesa de con Anita, pues, va a estar presente, pero igual aquí, aquí estamos. Y de igual manera, agradecer de nueva cuenta por el espacio que se nos brinda. Ándele, hasta luego. Pásenla bien. Muchas gracias. Un excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Un excelente tarde. Un excelente tarde. Un excelente tarde. Un excelente tarde. Gracias por ver el video.